Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. En columnas anteriores argumentamos que poseer riquezas naturales ofrece grandes posibilidades para el desarrollo, siempre y cuando su explotación dinamice al resto de la economía y no se convierta en una economía de enclave. Para ello, esta actividad tiene que generar eslabonamientos productivos y de ingreso, por ejemplo, mediante la transformación del producto. Así, es mejor producir y exportar baterías o autos eléctricos que solamente exportar carbonato de litio. Es preferible producir y exportar productos refinados y no solamente petróleo en bruto. Otra forma de dinamizar al resto de la economía es cuando la actividad exportadora brinda un mercado para proveedores locales. O también cuando genera ingresos salariales y fiscales a ser gastados y reinvertidos dentro del país. También dinamiza la economía cuando produce las divisas que esta necesita para importar insumos y bienes de capital y superar así la tradicional restricción externa que ha frenado el desarrollo argentino. El riesgo, lo que hay que evitar es que la explotación de la riqueza reproduzca esta economía de enclave, que exporta minerales sin transformar y deja la mayor parte de los dólares y de los ingresos en el exterior. Argentina, gracias al descubrimiento de importantes yacimientos de hidrocarburos no convencionales, también offshore, gracias a la transición energética mundial que valoriza el litio, gracias a la prospección minera que identificó potenciales inversiones, sobre todo en cobre, está frente a una posibilidad histórica para dar un salto cualitativo en su proceso de desarrollo. También está frente al riesgo histórico de desperdiciar semejante oportunidad. ¿Hay forma de desperdiciarla? Sí. Y se llama RIGI, Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Los que propongan este régimen dicen que hay que dar incentivos especiales a las inversiones de grandes montos y que requieren varios años antes de madurar y de generar ganancias, porque sin esos incentivos no habría ninguna inversión. El inconveniente se produce cuando esos incentivos debilitan o anulan el efecto positivo sobre el desarrollo que se espera de las inversiones. Desde el punto de vista nacional, las inversiones no son un fin en sí mismas. El objetivo es el desarrollo. Y si para favorecer una inversión le doy beneficios que esterilizan su aporte al desarrollo, entonces la inversión es inútil. ¿Para qué me sirve? Tengo entonces que encontrar un marco en el cual la inversión sea redituable, que cuente con reglas del juego claras y estables, pero que al mismo tiempo y sobre todo potencie el impacto positivo sobre el desarrollo. Por ejemplo, que genere las divisas para el país y no para que se las lleve el extranjero. Que potencie una red de proveedores y no una avalancha de importaciones de insumos. Que le agregue valor al recurso natural y no que se exporte en estado bruto. Que amplíe la soberanía económica y no que nos someta a jurisdicciones y centros de arbitraje foráneos, como es el CIAR. Esta tensión ha persistido durante décadas. No es una discusión de ahora, no es una discusión solo de la Argentina. Es el dilema que enfrentan los países que quieren explotar las riquezas naturales para que les sirvan a ellos mismos al desarrollo del país. Los gobiernos tratan de captar la mayor cantidad posible de las rentas que producen sus recursos y usarlas para el desarrollo. Pero por otro lado las empresas, muchas de ellas multinacionales, tratan de pagar lo menos posible como impuestos y llevarse la mayor cantidad posible de dinero en el menor tiempo posible. Y ahí se produce una pugna que hemos visto durante gran parte del siglo XX. Países que fueron luchando para aumentar la captación de las rentas. Por ejemplo con la nacionalización del petróleo en México. Lázaro Cárdenas en 1938. Las reformas tributarias en Venezuela ya desde los años 50. En Chile, con el cobre en los años 60. Frei Montalban renegoció condiciones con las mineras extranjeras que eran sobre todo de Estados Unidos. Hasta que en 1971 Salvador Allende directamente nacionalizó las grandes minas de cobre. Cuando aumentaron los precios de las materias primas, en especial con el shock petrolero, pero no solamente. Esto fue a partir del año 73. Hubo un cambio en las relaciones de fuerza. Y ahí muchos países de América Latina, de Medio Oriente y de África nacionalizaron sus recursos naturales. Porque eran los dueños del recurso. Y con esos precios tenían más poder para imponer sus condiciones. Ahora, cuando a partir de 1986 los precios se vinieron para abajo, frente a países empobrecidos, eran las grandes empresas, dueñas de capitales, las que podían pedir mejores condiciones para llevar a cabo sus inversiones. Y ahí entonces empezaron a exigir condiciones fiscales muy favorables. En algunos casos se desnacionalizaron los recursos, como en YPF. Y se generalizó la firma de tratados bilaterales de inversión que les daba garantías a estas empresas de que no iban a tener que recurrir a la justicia local, en caso de algún problema, sino que podían ir a tribunales internacionales de arbitraje, como el CIADI, del Banco Mundial, en donde llevan siempre las de ganar. Nuevo giro en el año 2002, que es cuando los precios de las materias primas vuelven a subir, gracias en buena medida a la demanda china y de los países asiáticos. Y ahí, con precios altos, los países dijeron, pero caramba, todo este dinero no lo estamos captando, nosotros se lo están llevando todas las empresas. Y entonces hubo un movimiento global, en donde se revisaron las normas fiscales en todo el mundo. Se renegociaron contratos en la República Democrática del Congo, en República Dominicana, en Ecuador, Guinea, en Liberia, en Tanzania, en Zambia. Se aumentaron las regalías y se introdujeron nuevos impuestos en Chile, en Ghana, Mongolia, en Perú, en Sudáfrica, en Tanzania, en Zambia. Se aumentó la participación del Estado, en Argelia, en Argentina, con la renacionalización parcial de YPF. En Bolivia, que recuperaron el gas, en Guinea, en Kazajstán, en Namibia, en Papúa Nueva Guinea, en Rusia, en Tanzania. En todo el mundo, vamos. Tras fuertes altibajos de los precios, las materias primas hoy están en niveles relativamente altos. O sea, en niveles que le dan a los dueños del recurso, a los países, un poder de negociación elevado. El cobre está en torno a 400 dólares la libra, uno de sus mejores niveles históricos. El petróleo en torno a 80 dólares el barril, cuando ya con 40 dólares un yacimiento como el de Vaca Muerte es altamente rentable. Y las perspectivas son positivas para los recursos naturales. Si consideramos las necesidades de la transición energética, que plantean una demanda incompresible de litio, de cobre, también de gas, como energía fósil, menos contaminante que las otras, por ejemplo, que el carbón. Podemos entonces jugar con el interés de muchas empresas en el mundo y fijar condiciones. Decirle, si usted quiere explotar recursos acá, bueno, tiene que asociarse con YPF, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar regalías, tiene que transferir tecnología, tiene que desarrollar redes locales de proveedores. Y sin embargo, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es uno de los capítulos principales de la ley Bases, que ya tiene media sanción del Parlamento, y ahora se discute en el Senado, ese régimen hace todo lo contrario, porque da beneficios fiscales extravagantes. Por un lado reduce la tasa de impuesto a las ganancias de 35 a 25%, pero además le ofrece a las empresas muchas formas de no generar ninguna ganancia contable. Entonces, con un dibujo contable, directamente no pagan nada. Se les da regímenes de amortización acelerada, que permite deducir de las ganancias una fracción elevada del capital invertido. Se registra los intereses, intrafirma como costos, es decir, me endeudo con la casa matriz, le pago muchísimos intereses por esa deuda, y entonces la deduzco como costos de las ganancias sobre las que tendría que pagar impuestos acá. O sea, le hago trampa al Estado Nacional. También se le permite a las empresas transferir pérdidas contables a ejercicios futuros. Y se les da exenciones impositivas. Un montón, por ejemplo, sobre las exportaciones. No se le puede fijar retenciones. Sobre los impuestos internos, que se jodan las provincias. No se le cobran aranceles a las importación. Ni tampoco impuesto país. Es decir, se le dan exenciones que todo el mundo dice, bueno, caramba, hay demasiados gastos fiscales, estas exenciones que pierde el Estado como recaudación. Bueno, ahora se las amplía. No solamente ya tenemos cinco puntos del producto de gasto fiscal, ahora va a haber más. Se les da permiso para importar insumos sin impuestos. Y esto significa una competencia desleal para las empresas locales. O sea, no solamente no se alienta los eslabonamientos productivos, la generación de una red de proveedores locales, sino que se las sabotea. Se desmantela la que ya existe. No se le obliga a liquidar los dólares de la exportación. Entonces pueden quedar afuera. Y al revés, se le da acceso a los dólares para importar, en prioridad respecto de las otras empresas que pueden demandar dólares para importar. Se ignora el sistema judicial local. En caso de disputa, las empresas pueden recurrir al CIADI. Se les da prioridad para el acceso a los recursos. Por ejemplo, el agua. Las mineras van a tener prioridad respecto de la agricultura. El gas para licuar y enviar al exterior va a tener prioridad al gas para consumir dentro de la Argentina. Y todo esto con estabilidad por 30 años. Y fijando que esta norma va a tener preeminencia sobre cualquier norma existente o futura que las contradiga. Uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo se votó esto en diputados? ¿Qué liviandad hubo de estos diputados? ¿O hubo desidia? ¿Hubo inconsciencia? Hubo en todo caso falta de sentido nacional. También por parte de gobernadores que creen con el régimen este, el RIGI, sus provincias se van a beneficiar. Y es posible que algo obtengan, por ejemplo, gastos por la obra civil, pero además de estar jodiendo al país del que forman parte, podrían obtener mucho más, muchísimo más con condiciones más razonables. Ni las empresas pedían tanto. A las empresas lo que les interesa es la seguridad jurídica. Claro, si les regalan plata, la van a cobrar. Pero más importancia le dan a la estabilidad. Y una estabilidad solamente se consigue si el país en el que operan también se beneficia. O sea, necesitamos más conciencia nacional en nuestros dirigentes, en nuestros legisladores. ¿Será mucho pedir? Bueno, sí, sería algo difícil de esperar de un gobierno entreguista y de sus cómplices, pero sí habría que pedírselo a los que provienen de partidos populares. Esos dirigentes deberían defender nuestra soberanía. Veremos cómo votan. Continuará. ¡Gracias! ¡Gracias!